Yo solía navegar en mi barca por el mar No había límites para ver mi destino Y una noche apareció, el silencio estribó Y su boca gigantesca abrió y se me vino No podía imaginar que me la podía cruzar La ballena blanca ataca en todos los caminos Ahora solo estoy aquí, sé que no puedo salir Voy en la panza, en la panza de movidito En toda esta oscuridad, creo que veo a alguien más Ese tipo se parece a mi vecino Aquella nena de allá, la señora del local Se ha tragado a todo el barrio este destino Navegando el mundo va, luchando por escapar De la entraña de esta bestia Movidito Y yo no quiero dejar mi cabeza infectar Yo no quiero tener miedo, quiero ser protegido Yo no sé si esto es su plan, que viene de más allá Pero la ballena panza y hay que aguantar unidos Marconeros de hospital, con barbijo a adelantar Se le enfrentan en un mar establecido Cuarentena y a pelear Y cortar pitana Desde la panza, en la panza de movidito Navegando el mundo va, luchando por escapar De la entraña de esta bestia Juntos vamos a luchar Juntos vamos a luchar La vamos a derrotar Nadie dute del poder de Estar unidos Juntos vamos a luchar La vamos a derrotar Nadie dute del poder de Estar unidos Se le enfrentan en un mar Embravecido Y le vamos a ganar Juntos vamos a ganar Y vamos a pensar ¿Qué queremos hacer? Con nuestra tierra Que no es nuestra Los animales Volviendo a sus lugares Entrando libres En las ciudades Y los ríos Liberándose de asquerosidades Volviendo a ser transparentes Y no extrañando a la gente Una nueva humanidad Otra forma de pensar Más igualdad Más humanidad Hacer un aplauso a la gente Hacer un aplauso a la gente de la salud Los que trabajan en la calle A los camioneros Para todo lo que aguanta En su casa para todo el pueblo entero Juntos 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 Gracias por ver el video.